Y sí, en efecto, hoy, un poco pensando en lo que íbamos a conversar, surgió esto a raíz, por un lado, de algunas discusiones actuales que tienen que ver con la economía digital, con la economía de plataforma, con el emprendedurismo también, por supuesto, y también algunos informes recientes que hizo la OIT, por ejemplo, y que hizo también UNFA, el Fondo de, digamos, Población de las Naciones Unidas, acerca de la situación laboral de las juventudes en pandemia, previa a la pandemia, pero también en pandemia, y un informe reciente que salió publicado hace poquitos días, que hablaba de esta economía de plataforma o la economía digital como una posible salida para las juventudes migrantes, ahora que Europa se prepara, se prepara muchas veces en un mal sentido, para repeler, más que para acoger o para recibir, para repeler a la nueva población migrante, sobre todo vinculada con mujeres y con jóvenes que podría llegar desde, digamos, Afganistán y desde zonas de Asia. Veíamos, Pablo, en las últimas horas, digo, casi como si fuese un orgullo la construcción de un profundo muro tremendo de alto en Grecia, que lo inauguraban casi como si fuese un festejo, estábamos haciendo el muro para evitar la llegada de los migrantes, ¿no? Bueno, totalmente, totalmente, cosas, bueno, digamos, totalmente, digamos, aberrantes, ¿no?, que aparte el mismo mundo occidental, quizás no Grecia particularmente, pero la misma Europa, la misma OTAN, genera estas crisis, como lo vimos antes con Siria, como lo vimos con Libia, como lo vimos con el norte de África, y luego es la misma OTAN o el mismo mundo occidental el que repele las consecuencias de esta crisis. Pero entonces hablaban en un informe, bueno, aquí hay un informe que está más vinculado con Argentina, que fue el que hoy estábamos compartiendo antes de, digamos, Infoclaxo, pero hay un informe que salió publicado hace poquitos días y yo por ahora vi sobre todo algunos reportes periodísticos, no pude acceder al informe en sí mismo, pero digo que decían cómo estos empleos de plataforma, esta economía digital, podía ser una salida para estos jóvenes migrantes, nuevos migrantes a, digamos, a Europa, los que logren sortear el muro, los que logren llegar, los que logran sortear el Mediterráneo, que realmente, bueno, suceden cosas totalmente siniestras allí, ¿no? Pero digo, los que logren, aparecía como una alternativa, pero también el propio informe decía, pero una alternativa con riesgos, una alternativa que puede implicar precarización laboral, inseguridad, segregación laboral, discriminación. Entonces, un poco juntando el informe que se publicó hace unos meses, que es el que ustedes estaban mostrando ahora en pantalla, que es sobre todo vinculado con Argentina, pero también tiene algunos datos regionales y latinoamericanos. Y esta nota periodística que salió hace poquitos días, que todavía no pude ver el informe, pero que hablaba de un nuevo informe de la OIT, vinculado con plataformas digitales, con empleo digital y con jóvenes migrantes, decía, bueno, está bueno poder pensar cómo en la estructura laboral y en el mundo prepandemia, fuertemente, pero también con las transformaciones que la pandemia trajo, estos empleos de plataforma, esta economía digital, que a veces tiene que ver con autoempleo, como vos decías, Gustavo, tiene que ver con el emprendedurismo, con ser tu propio jefe, también muchas veces no, tiene que ver con grandes corporaciones y con grandes empresas, desde Uber hasta Rappi o Globo u otras, digamos, pedidos ya y otras que aparecen en otros países, que son grandes corporaciones a donde no se reconoce inclusive una relación de empleo. Se habla de colaboradores de la compañía para justamente ocultar relaciones laborales y de esa manera, por supuesto, delindarse de obligaciones vinculadas con derechos económicos, con derechos laborales y con seguridad social, ¿no? Pablo pensaba en ese camino, obviamente lo planteaba en términos de ironía, lo de ser tu propio jefe en base a muchas propuestas, en general, desde la derecha, que juegan casi como si se tratase de una panacea, ¿no? Digo, elegís tus propios horarios, podés trabajar cuando quieras. En ese, digo, en ese mismo contexto veíamos el dramatismo de varios jóvenes accidentados, por ejemplo, siendo delivery, que la empresa está más preocupada por los productos que transportaba que por la salud de la persona que acaba de tener un accidente, demostrando una vez más esto que tú decías, ¿no? Digo, intentan no tener ningún tipo de relación, no ser responsables en lo más mínimo de esas personas. O sea, la precarización laboral llevada al extremo del extremo, ¿no? Digo, que parecía que antes de la pandemia daba la sensación que había muchas voces en contra de estos sistemas, daba la sensación que la pandemia terminó por instalar esa lógica de precarización laboral como una cosa común en gran parte del mundo. Sí, totalmente. A ver, ahí creo que hay un proceso, digamos, ambivalente en un punto o en cierta manera, digamos, ambiguo, bifronte, contradictorio, paradójico, que tiene que ver con que justamente estos empleos de plataforma, esta economía digital, se expandió con la pandemia, sea vinculado con las restricciones de movilidad, con el confinamiento, con las cuarentenas que imposibilitaban a veces que las personas pudieran desplazarse hasta los comercios o hasta los lugares gastronómicos o los restaurantes o, bueno, las cafeterías para comprar o que el teletrabajo también hacía y la educación virtual, que las personas pasen mucho más tiempo en sus casas y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la distribución de bienes, con el reparto, se amplificó. También se amplificaron las redes sociales, las redes sociales digitales y todo lo que tiene que ver con la economía digital, los call centers. De hecho, digamos, el otro día veíamos entre las 20 empresas que más dinero ganaron en 2020, sí, más de 12 tienen que ver con esta economía digital, porque algunas tienen que ver con, digamos, industria, digamos, armamentística y con otras industrias más tradicionales, entre comillas, pero muchas, bueno, tienen que ver con Amazon, tienen que ver con Google, tienen que ver con Apple, es decir, tiene que ver con toda esta economía digital, que fueron los súper ganadores de la pandemia, aunque suene contradictorio, junto con las farmacéuticas quizás, fueron los súper ganadores de la pandemia y entonces digo, aparece, ¿por qué una paradoja? Porque aparecen nuevos empleos, quizás por eso es esta resignación que tú decías, Gustavo, porque, bueno, ante el deterioro de los trabajos, ante la pérdida de trabajos, ante la degradación laboral, aparecen estos nuevos empleos como posibilidades, como oportunidades laborales, pero empleos mucho más precarizados, sí, o sea, aparecen a veces más trabajos, pero más precarios. Yo comentaba hace un ratito cifras también de UNFA, del Fondo de Población de Naciones Unidas, hicieron una encuesta que se publicó hace muy poco, también hace un mes aproximadamente, y por ejemplo, es una encuesta para toda América Latina, que se hizo desde México, pero para toda América Latina, y por ejemplo, uno de cada tres jóvenes, o sea, un tercio de los jóvenes, manifiestan que en los últimos seis meses su situación laboral empeoró, sí, entonces digo, esto sin duda que es un fenómeno más general y que abarca a amplios grupos sociales, no solamente a las juventudes, pero creo que este tipo de economías, digamos, como que apunta sobre todo a las juventudes como su fuerza de trabajo, como su fuerza laboral, como sus trabajadores o sus colaboradores, como ellos mismos dicen. Y entonces digo, en este escenario, que uno de cada tres jóvenes manifiesten que su situación laboral empeoró. Hay dos nociones que también son preexistentes a la pandemia, pero que se han intensificado en los últimos tiempos, que tienen que ver con la discriminación laboral y la segregación laboral. Discriminación tiene que ver, que también lo han vivido y lo viven las mujeres, las diversidades o las disidencias, con recibir menor salario por igual trabajo. O sea, igual trabajo con menor salario. Las juventudes reciben en promedio un tercio menos y hay actividades que llegan hasta el 50% menos de salario que los trabajadores más adultos. Y la segregación laboral tiene que ver con los peores trabajos. Por ejemplo, en esta encuesta de la OIT, sí, aparece que más del 70% de los trabajadores de reparto de estas plataformas digitales son menores de 35 años. O sea, más del 70% menores de 35 años de 18 a 35 que son los registrados. Acá también hay un problema de empleo registrado o no registrado, pero la precarización es de ambos. En este caso no es que el empleo registrado es una salvaguarda contra la precarización. El empleo registrado también es un empleo precario. Por lo tanto, la discusión a veces no pasa por empleo registrado o no registrado, que también, por supuesto, que es una discusión importante, sino más bien por las condiciones laborales aún del empleo registrado. Y por la seguridad social que tienen las y los trabajadores del empleo registrado también. No solo del empleo informal o no registrado. Por ejemplo, te doy dos datos más y ahora, digamos, continuamos conversando. Por supuesto, yo decía más del 70%, 75% aproximadamente, menores de 35 años. Bueno, de ese, el 20% solo son mujeres y el 80% son varones. Con lo cual ahí tenemos una dificultad de las mujeres para acceder a estos empleos. Nosotros hablamos sobre todo ahora del reparto o la distribución de mercaderías y bienes, no tanto de otras plataformas digitales, ¿no? En el reparto habría como un prejuicio de que este trabajo que, digamos, requiere cierta habilidad física, cierto desempeño por diferentes zonas de la ciudad, sea yendo en bicicletas, sea yendo en motocicletas, en motos, en bicis, digo, pareciera que no es un trabajo para las mujeres o apto para las mujeres. Eso habría un prejuicio porque no es tanto que las mujeres no lo buscan, sino que no lo consiguen. Se les otorga más a los varones porque tienen como una idea de mayor fuerza física o de mayor poder de transitar por diferentes zonas de la ciudad, aún las más peligrosas, aún en horarios nocturnos. El 54% de los trabajadores hacen horario nocturno, quiere decir que viven a contraturno o a contravía, digamos, a contramano, de los horarios vinculados si tuviesen hijos con el cuidado de sus hijos o con la posibilidad de, digamos, estudiar, etcétera. En Argentina, al menos, 2 de cada 3 trabajadores de plataformas son migrantes, con lo cual también es un grupo vulnerabilizado y que tiene que ver mucho con aprovecharse con dificultades de documentación o con desesperaciones que son aprovechadas por los empleadores para ofrecer entonces peores condiciones. Dos de cada 13, o sea, más del 66% son, digamos, trabajadores migrantes. La jornada laboral promedio es de 9 horas promedio, quiere decir que algunos trabajan 12 y otros pueden trabajar 7, pero sabemos que legalmente no se puede trabajar más de 8 horas sin cobrar horas extras. Acá, digamos, promedio están 9 horas y trabajan en promedio, y con esto cierro estas cifras, trabajan en promedio 6,3 días a la semana. Quiere decir que de los 7 días, que es posible, porque no hay semanas de 8 días todavía, si fuera por estas empresas quizás crean semanas de 8 días, pero de los 7 días posibles, trabajan en promedio 6,3, quiere decir que muchos trabajan 7, porque algunos deben trabajar 5. Entonces, digo, 6,3 quiere decir que muchísimos de ellos, porque es un promedio, trabajan los 7 días y que no tienen ningún día franco, ningún día feriado, ningún día libre para su esparcimiento, para estar con amigos, con familia, o con pareja. Digo, son estas condiciones que al visibilizarlas y al ver todas estas cifras juntas, nos damos cuenta de la gran precarización laboral y de la ambigüedad, entonces, de estas economías digitales o economías de plataforma, que aparecen como oportunidades, pero que son entonces más bien vías de precarización y de degradación de las condiciones de vida. Qué difícil, Pablo, el panorama que planteás con estas lógicas de doble, triple, cuádruple vulnerabilidad que viven muchas de las personas que trabajan en estas plataformas, digo, la lógica de precarización, pero muchas de estas cuestiones, la cantidad de horas que trabajan, la distinción por género que tienen, pero también el hecho de ser migrantes y no tener otras posibilidades, y por ahí estas plataformas son el único lugar que termina quedando como posibilidad, pero por otro lado, en el peor de las condiciones. Entonces, claramente hay una marcación de aprovechamiento de las condiciones más complicadas, económicas, de diversos términos, para aprovecharse de estas personas y de esa manera, bueno, tienen un trabajo, sería un poco la excusa, como para poner en juego el peor de los panoramas laborales. La verdad que complicado todo esto y seguramente va a ser un tema de diálogo futuro para seguir hablando, Pablo, y que nos sigas actualizando lo que implica, porque de vuelta, vemos en diferentes puntos del mundo situaciones con características similares, ¿no? Digo, lo que tú nombrabas en Argentina también tiene impacto en España, en México, en diferentes lugares con características muy parecidas. Así que gracias, Pablo, por ayudarnos a pensar un rato y pensar estas plataformas que muchas veces tienen tanta, pero tanta publicidad que hacen difícil poder ponerlas en jaque y en discusión, ¿no? Totalmente, Gustavo. Creo que son temas para seguir pensando, para seguir trabajando, también para analizar cómo se van configurando las sociedades que vienen, ¿no? Las sociedades en la pandemia y en la supuesta recuperación o salida de la pandemia, porque muchas de estas cuestiones que aparecen como novedosas en los últimos dos años se podrían convertir en estructurales o en permanentes en las próximas décadas. Por lo tanto, creo que es importante poder pensar en la coyuntura actual, pero también en el futuro y quedará para otro día, porque sé que estamos ya sin tiempo, también pensar cómo las juventudes se están organizando para resistir a estas condiciones, ¿no? Porque comienza a haber organizaciones, no solo en Argentina, en Colombia son bastante fuertes, también en México, organizaciones, por ejemplo, de los trabajadores de, digamos, reparto, los Glovers Unidos, o ATR, que es Asociación de Trabajadores de Reparto, jugando con el a todo ritmo, que en Argentina es una sigla juvenil. Digo, comienza a haber organizaciones que resisten y que se agrupan para hacer frente a estas condiciones, ¿no? Eso podemos verlo otra vez, pero digo, para también ver cómo hay juventudes que se van organizando y van de cierta manera innovando sus modos organizativos a partir de estas condiciones que son impuestas, ¿no? y de los authorities Amén.